Las obras para la rehabilitación de la casa de Isaac Peral en Cartagena ya han comenzado. El proyecto, como ustedes recordarán, contemplaba trabajos tanto en el interior como en el exterior de todo el inmueble que se encuentra situado en el Callejón de Zorrilla y cuenta con un presupuesto de algo más de 200.000 euros. Pronto vamos a poder disfrutar de ese nuevo y esperado museo en el que nos vamos a adentrar no solo en la vida de este cartagenero ilustre que revolucionó el mundo con la creación del primer submarino, sino que también nos podemos adentrar y nos vamos a poder hacerlo en la Cartagena de finales del siglo XIX. Este proyecto de musealización que está enmarcado en el plan de rehabilitación del casco histórico de Cartagena podría ser mucho más ambicioso y por ello, desde el Gobierno municipal, consideramos oportuno que podía ser necesaria una ampliación del espacio en un futuro no muy lejano y por ello decidimos adquirir el solar anexo a esta casa. El patrimonio histórico de todo el municipio de Cartagena está siendo una de las apuestas más destacadas de este Gobierno local durante los últimos cuatro años. Lo estamos demostrando con actuaciones concretas y esto ha contribuido también a poner en valor nuevos atractivos turísticos en la ciudad, entre los que se encuentran, además, del futuro museo del que les hablo, de Isaac Peral, el Anfiteatro Romano, el Museo del Barrio del Foro o, por ejemplo, la Capilla del Consejo. Actuaciones, sin duda, que vienen a demostrar la apuesta de este Gobierno municipal por poner en valor su historia, su legado y tener a disposición nuestros museos, nuestros centros de interpretación, para cuando pase esta crisis sanitaria, estar en disposición de ofrecer a propios y turistas lo mejor del legado de 3.000 años de historia.